Hoy en Guía Cocina vamos a hacer trufas de maní o cacahuate Comenzamos colocando galletitas de chocolate en una bolsita y con un palo de amasar vamos a ir rompiéndolas Puede hacerlo también en la procesadora Luego con un cuchillo picamos 200 gramos de maní crudo sin sal Colocamos en un bowl el maní picado, las galletitas y entre 2 y 3 cucharadas bien cargadas de dulce de leche Pueden reemplazarlo por mantequilla de maní también Integramos bien Mientras tanto te cuento que subimos videos todas las semanas Recetas dulces, saladas, se viene un curso súper completo y gratuito de panes, budines y alfajores No te olvides de suscribirte a nuestro canal así no te perdes ninguna receta Nos ayudas mucho dándole like y compartiendo así podemos llegar a más personas Comenzamos a hacer las trufas Un tip muy importante para que no se les pegue la preparación en las manos Añaden una gotita de aceite en las palmas de las manos y les va a resultar más fácil y prolijo a la hora de hacer las trufas Luego finalizamos rebozando las trufas con maní picado Si quieren pueden luego rebozar las bañilas en chocolate con leche y queda realmente exquisito Si te gustó este video porfa compartilo así podemos llegar a más personas Dale like y suscríbete así no te perdes ninguna receta Toda la semana estamos subiendo nuevos videos A continuación te dejamos la lista de ingredientes Nos vemos en la próxima